Muy buenas a todos chicos, nos encontramos en un nuevo vídeo y en este vamos a hablar sobre el peso muerto. En los dos anteriores vídeos hablamos del press de banca y de la dominada, por lo tanto ya hemos tratado los ejercicios más básicos del tronco superior y ahora vamos a trabajar con el ejercicio más básico del miembro inferior junto con las sentabillas. No me gusta decir que el peso muerto y las sentabillas son únicamente del miembro inferior porque si bien es verdad se utilizan también musculatura del tronco superior, por lo tanto podríamos decir que es un ejercicio global, pero global, global. Al fin y al cabo vamos a involucrar un estrés metabólico al cuerpo muchísimo mayor que los del tronco porque implicamos muchísimo más número de articulaciones. Bueno, empezaríamos con la musculatura implicada. ¿Cuál es la musculatura implicada del peso muerto? Principalmente todas las articulaciones desde el punto de vista de la extensión. O sea, utilizamos el tronco. ¿De qué manera? Fijándolo. Tenemos que estar en una posición de extensión para no perder la posición, no hacer que los hombros se realicen una anteversión. Deberíamos realizar una retracción escapular. ¿Qué tenemos que hacer también? Una extensión de cadera. Es lo más importante. El peso muerto es un predominante de cadera. Y también una extensión de rodilla. Vale, hay distintos tipos de peso muerto. Como ya vimos, por ejemplo, en dominadas hay distintos tipos, en predobanca hay distintos tipos. Pues el peso muerto no es de otra manera. Tenemos peso muerto con barra, tenemos peso muerto con mancuenas, tenemos peso muerto con kettlebell. Tenemos peso muerto con cualquier cosa que se nos ocurra. Con barra sabonada, por ejemplo. Bien, y esto no podemos hablar de cada uno. Debemos coger tres que sean los más importantes. ¿Y cuáles van a ser los más importantes? El peso muerto convencional, que va a ser muy similar a la sentadilla, si bien es verdad que la flexión de rodilla no es tanto como en la sentadilla, y que la barra está en las manos. Luego, el peso muerto con las piernas rígidas, que la única diferencia con el peso muerto convencional sería, evidentemente, que las piernas están más rígidas, esto quiere decir, hay una menor flexión de la articulación de la rodilla, y eso involucrará muchísimo más el femoral. Y el peso muerto sumo, que la principal diferencia va a ser que la apertura de las piernas va a ser muchísimo mayor que en el peso muerto convencional. Tanto es así que podríamos incluso hablar de dos o tres centímetros de diferencia entre donde se apoya la punta del pie hasta donde se encuentra el disco. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sobre todo, si lo vamos a trabajar sin zapatillas. Vale, lo principal, lo primero de lo que debemos de hablar cuando estamos hablando de cualquier ejercicio, es el agarre. ¿Cómo agarramos ese ejercicio para ejecutarlo de la manera más eficientemente posible? Si bien es verdad que aquí no lo he añadido, la amplitud no debe ser ni demasiado estrecha, ni demasiado ancha. Con una amplitud de agarre muy ancha perderíamos eficiencia en la tirada. Con un agarre de amplitud muy estrecha, lo que haría sería rozar con la pierna, entonces incrementaríamos la resistencia y nos costaría muchísimo más subir. Por lo tanto, el agarre debe ser un poquito más amplio de la apertura de las piernas, que normalmente suele ser un ancho viacromial de hombro a hombro, con las puntas ligeramente hacia afuera. Otro dato importante es que cuando subimos la barra, yo no me quiero meter en la técnica, pero cuando subimos la barra, tiene que estar muy cerca de los tibiales, casi rozándolos. De hecho, si veis ejercicios tirados en vídeos de YouTube, ver Powerlifter, veréis que llevan protecciones en las tibiales o incluso tienen heridas. ¿Por qué? Porque rozan ahí. Vale, ahora vamos a hablar sobre lo que nos ocupa en esta diapositiva, que serían los agarres. ¿Cómo podemos agarrar? En dominada vimos que podíamos agarrar prono, neutro, podíamos agarrar de muchas maneras. En pre de banca, prono y supino. No podíamos agarrar de demás maneras, a no ser que utilicemos una barra hexagonal. Bueno, pues aquí tenemos el agarre prono. El agarre prono está bien, pues si utilizamos poco peso, porque tenemos que tener en cuenta que si agarramos aquí, la barra va a rodar. Entonces, si no tenemos suficiente fuerza de agarre, se nos va a caer. Este es el agarre menos utilizado debido a que hay un rodamiento de la barra y que la musculatura del antebrazo estaría implicada de una manera salvaje. Ahí habría que tener muchísima fuerza. Y debemos de considerar que el agarre siempre tiene que ser muchísimo más fuerte que lo que intentamos levantar. Si intentamos levantar 200 kilos, tendríamos que agarrar como si quisiéramos levantar 300. No podemos depender del agarre para tirar, porque no estamos trabajando el agarre. Vale, el siguiente agarre, que sería el más típico, el que se usa siempre y el adecuado, sería un agarre mixto, que sería una mano prono, una mano con agarre supino. De esta manera lo que conseguimos es que si la barra rota de esta mano, pues cae en la otra y vamos compensando. Si bien es verdad que hay gente que habla sobre diferentes implicaciones en los brazos según el agarre que hagas, pues si queréis, cambiáis cada tirada de agarre y ya está. Yo personalmente siempre uso el mismo. Utilizo la mano izquierda de forma prono y la mano derecha de forma supina, porque es a lo que estoy acostumbrado, pero si queréis variar, eso no habría ningún problema. Luego tendríamos también el agarre tipo gancho. El agarre tipo gancho lo utilizan los powerlifters a veces, pero no es demasiado común. Y es igual que el otro, pero apretamos sobre el pulgar. De esta manera es bastante doloroso. Puede matar los nervios del pulgar si hacemos demasiada presión, teniendo en cuenta que estamos apretando una barra. Imaginad, con 200, 300, 400, 500 kilos, que es el récord del mundo, si apretamos con esa fuerza, el pulgar está sufriendo un montón. Además que no es nada eficiente. Yo simplemente lo he metido porque he encontrado la información y bueno, es un nuevo agarre, yo no lo conocía. Había oído hablar de él, pero tampoco había indagado demasiado. Pero es un dato interesante. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los datos interesantes. Y el último, que es el que suelo usar casi todo el mundo, cuando levanta una cantidad de peso muy muy grande, sería el agarre prono, pero con agarraderas. Que bien pueden ser gomas, bien pueden ser tiras de cuerda, pueden ser ganchos. A mí el gancho no me gusta porque estás limitando la barre totalmente. Lo bueno de esto, que no te limita para nada la tirada. ¿Por qué? Porque aguantas muchísimo más peso del que aguantarías solamente con tus manos. Esto es lo que dicen los estudios, es lo que dicen los powerlifters, la gente de fuerza. Estos son los agarres adecuados. Prono, hemos dicho que no es muy útil, pero claro, en el mundo hay mucha gente, hay mucha gente entrena y hay mucha gente con unas características muy distintas. Y yo, unos días viendo vídeos y tal, me encontré esto. Este hombre está levantando 363 kilos, sumo, sin agarraderas, con agarre prono. Bueno, eso dice mucho de su agarre. No sé si está haciendo el agarre de gancho, porque la verdad no se ve bien. Pero bueno, vemos que es un peso que es increíble, dado que este hombre en concreto tiene 22 años, es un peso muy alto y encima, con un agarre prono, sin ningún tipo de banda, ningún tipo de tira, ningún tipo de gancho que le ayude. Es algo que para mí me resulta bastante difícil de creer. Yo cuando lo vi me quedé alucinando, no tanto por el peso que también, sino por cómo lo tiraba. Y una cosa que destacar del peso muerto, que es un error que comete muchísimo la gente, es tirar de bíceps. O sea, están tirando, y yo entiendo que hay que hacer un tirón, hay que apretar mucho, pero el brazo tiene que estar estirado, porque si doblamos lo que podemos conseguir es partirnos el bíceps. Es una cosa que en la calle se suele llamar como arremangarse la manga, pero con el bíceps. Y eso es una operación posterior. O sea, es algo que tenemos que pensar, que estamos metiendo una tensión al bíceps increíble, y que el bíceps no está preparado para eso. Entonces debemos tener cuidado y nunca tirar de bíceps por muchísimo que nos cueste, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre qué tipo de peso muerto debemos usar, convencional, sumo... Vale, datos que yo he encontrado es que en el inicio, en las fases iniciales, hasta que más o menos llegas a la rodilla, en el peso muerto sumo se multiplicaría por 3 la fuerza que realizamos con el cuádrife, su activación, mientras que en el convencional se aumentaría en el 10% la implicación de la espalda, sobre todo los epiespinales. Entonces, son datos interesantes, luego os he dejado ahí un estudio que estudia las variables y tal, el trapecio superior de mayor en el sumo, que, por ejemplo, vemos ahí que el basto medial y el basto lateral del cuádrifes está más implicado en el sumo que en el convencional. He subrayado esas porque son las que hay mayor diferencia, es verdad que hay otras diferencias, pero bueno, eso podéis mirarlo vosotros, no es cuestión tampoco de que os lea todo lo que hay. Por ejemplo, me estoy dando cuenta del tibial anterior, pero bueno, es que tampoco me parece muy relevante el tibial anterior, aunque hay diferencia, no me parece tampoco demasiado relevante. Vale, y ahora vamos a ver. ¿Qué tipo de peso muerto debemos usar según la cadera? Para ello debemos saber qué cadera tenemos, ¿vale? Esto va a ser una explicación bastante breve. Aquí sí que me voy a apoyar bastante la diapositiva. Tenemos tres tipos de cadera. Tendríamos normal, tendríamos coxa vara, y tendríamos coxa valga. También podéis encontrarlo como genu valo, genu valgo. Hay distintos nombres, si es en latín, en inglés, al final. Cada persona lo llama de una manera, pero nos referimos a lo mismo. Normal sería si la angulación de la cadera es de entre 120 y 135 grados. Si es menor de 120 grados, hablaríamos de coxa vara, y si es mayor de 135, hablaríamos de coxa valga. Vale, esto está muy bien aquí. Yo ya sabéis que no soy una persona técnica, yo lo que quiero es que lo entendáis. Pues vamos a hacer para que lo entendáis. Esto serían las piernas. Aquí lo podemos ver muchísimo más claro que en el ejemplo anterior. Aquí veis que tenemos el nombre que os he comentado antes, de genu valum. Vale, genu valum es el que suelen tener los futbolistas. Y el peso muerto más indicado para la gente con estas características sería el peso muerto convencional. El peso muerto convencional, debido a que la epífisis proximal del fémur, que sería la parte superior del fémur, chocaría si no con la pelvis. Entonces, si hiciéramos peso sumo, al tener una adducción de cadera, que es cuando abrimos las piernas, ¿vale? Si esto es una adducción, por ejemplo, de hombro, pues una adducción de cadera sería cuando abrimos las piernas, chocaría, y eso no nos conviene. Entonces, cuando tengáis, si veis que vuestra cadera se asemeja a esta, pues utilizáis sobre todo el peso muerto convencional, más que el peso muerto sumo. ¿El peso muerto sumo cuándo lo utilizaríamos? Pues cuando vemos que la angulación de las caderas es de otra manera, vemos que las rodillas tocan cuando estamos en un estado de reposo. Esto no es un ejemplo claro, o sea, es el de los futbolistas, porque es una cosa que se estudia mucho en la cadera con los futbolistas, pero con este tampoco me he fijado demasiado, no he leído demasiados estudios de eso. La cosa de hacer el peso muerto sumo cuando tenemos genuvalgum sería sobre todo que aumentamos la tensión de los aductores y esto nos va a ayudar a la extensión de la cadera, y al final hemos hablado de que el peso muerto es una extensión de cadera. Entonces, esto sería bastante importante, sobre todo el adductor mayor sería lo que se trabaja. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de palanca. Vamos a ver, según las características de la persona, es verdad que en el Perth Bank os comenté que si tenéis los brazos cortos y una caja torácica muy grande, y si no, no lo comenté, no sé si en esa grabación quedó o no, es bastante más fácil. Si tenéis una caja torácica grande y unos brazos cortos, evidentemente el recorrido es menor. Pues el peso muerto tiene características similares. Os he hablado ahí abajo del torque. El torque es el movimiento que tiene que realizar la cadera. Como podéis ver hay distintas angulaciones, según si tenéis el torso largo y las piernas cortas, el torso largo y las piernas largas. O sea, al final todo varía. Una persona con unas piernas muy largas, unos brazos muy cortos y un torso muy largo tiene que hacer un recorrido muchísimo mayor. Aquí yo solo lo he comparado con respecto a la... He considerado que todas las piernas miden lo mismo porque no he encontrado estudios tampoco donde las piernas midan distinto, o sea, serían demasiadas variables, serían demasiados ejemplos. Y aquí he metido la intensidad que tendría cada uno. O sea, lo peor sería tener un torso corto y unos brazos cortos. Yo creo que lo peor sería tener un torso... un torso largo y unos brazos largos porque si bien es verdad que te beneficiaría en el peso muerto, te perjudicaría, por ejemplo, en el press de banca o en las dominadas. Tendrías más recorrido entonces. Es verdad que no veréis a alguien que tenga el récord del mundo en peso muerto, el récord del mundo en sentabilla, el récord del mundo en press de banca. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos brazos cortos te benefician en unos, como puede ser el press de banca, no te limitan ni tienen una transferencia en la sentabilla, unos brazos cortos, pero sí que tiene transferencia en el peso muerto. Vemos que lo que menos te cuesta sería si tuvieras los brazos largos. Entonces veis que hay relación. O sea, si tenéis que hacer las tres tipos de levantamiento, no vais a ser el mejor en todos porque las palancas no están preparadas para todo. Lo que te beneficia en un aspecto te puede perjudicar en el otro. ¿Vale? Una persona, por ejemplo, con unos... Lo que os he comentado, yo que sé, con unas piernas largas, una persona alta, por ejemplo, en sentabilla al final tiene que realizar una bajada muchísimo más pronunciada que una persona con piernas cortas. ¿Por qué? Porque él tiene que llegar hasta romper la paralela y es que él tiene muchísimo más recorrido. Pero bueno, por eso la gente alta, en CrossFit veréis que no hay demasiada gente alta. Son gente... Rich Froning, por ejemplo, medirá 1,75 o por ahí, si no mide menos. Porque cada deporte tiene sus características. Una persona de baloncesto con 1,70 o es muy buena técnicamente o no tiene nada que hacer. Vale, en este vídeo he hablado aquí, en esta sección, sobre el MG, que sería lo que se activa la musculatura, ¿vale? He subrayado lo principal de lo que estamos viendo que es en los isquios urales. Para trabajar isquios urales, sobre todo el peso muerto, mejor aún si es con las piernas rígidas, ¿vale? Y si lo que queremos centrar no es más en los glúteos, el peso muerto sumo. Si bien es verdad que también si hacemos el Rack Pull, que lo explicaré a continuación brevemente, la activación sería igual que en el peso muerto convencional y que el hip thrash tiene una mayor activación del glúteo que el peso muerto. Por lo tanto, esas dos opciones serían bastante buenas. Y otra opción que la gente suele hacerlo, también se ve muy a menudo, es en la silla romana las hiperextensiones. Que es verdad que no llegan a 105, por ejemplo, de activación como vemos en los otros dos, pero 93 es una cifra también bastante respetable. Entonces, por eso sí que lo he añadido. Aquí vemos los ejercicios accesorios, los que yo trabajaría para mejorar el peso muerto. Cualquiera de los dos, el peso muerto convencional o el sumo. Si bien es verdad que es bueno también trabajar los dos, ¿vale? Si tenéis una angulación de cadera normal, incluso si no, es bueno trabajar. Hay que tener variedad, o sea, no se puede hacer, por ejemplo, dominadas de un solo tipo, no se puede hacer predobancadas de un solo tipo, no se puede hacer sentadilla de un solo tipo, pues no se puede hacer peso muerto de un solo tipo. Debemos, donde está la variación, es más eficiente para todo, ¿vale? O sea, una persona que es ágil y además es coordinada será mejor todavía. Pues tenemos que variar en todo, o sea, tenemos que ser muy completos. A mí me gusta ser completo, por eso hago distinta disciplina a la vez. Vale, los ejercicios que más relevantes me han parecido serían el hip thrust. Hemos visto que tiene una activación de glúteo muy grande, entonces, vemos que se puede levantar bastante peso, esos son 100 kilos por lado, está bastante bien para un ejercicio que si bien ahora se ha puesto de moda, vimos en el vídeo anterior sobre el press de banca que ya empezaron a hacer los 30 y en los incluso antes de 1916 creo que era o 17 o por ahí. Luego tendríamos el rack pull que es el ejercicio que he dicho antes que iba a explicar ahora, es básicamente un peso muerto pero la barra se saca desde un punto más alto. Debemos de pensar una cosa, desde el pie hasta la rodilla la musculatura predominante son los isquios urales y desde la rodilla hasta la cadera, hablamos de donde pasa la barra, la musculatura implicada serían la espalda sobre todo, el cuadro lumbar, los paravertebrales y todo eso. Entonces, si queremos por ejemplo meter peso muerto el día de la espalda yo lo recomendaría siempre por encima de la rodilla que también se denomina peso muerto rumano. Bueno, en rack lo que utilizaríamos es sacarlo desde más arriba entonces es una opción para mejorar y luego las hiperextensiones que hemos visto que tenía 93.0 de activación que bueno tampoco es como el peso muerto pero bueno es un ejercicio bastante completo vemos que aquí el atleta el competidor que lo hace también realiza una extensión de hombros al final es lo que os he dicho es un trabajo de extensores o sea trabajan todos los extensores predominantemente el de cadera pero también el de rodilla también trabajan los del tronco si lo haces así también están trabajando los del hombro también trabajan los del codo si estiras vale al final es un ejercicio que os he dicho antes yo no lo catalogaría como pierna no lo catalogar uy perdona diría que es un ejercicio global vale de todo el cuerpo porque además metabólicamente activa muchísimo y el sistema nervioso central lo revienta bueno y aquí esto no me va a centrar para nada o sea yo lo dejo aquí os lo leéis es básicamente qué aplicaciones deportivas tienen el peso muerto según cual queráis y bueno es que aquí podría leerlo entero pero no sé más cómodo que pauséis el vídeo lo leáis con calma miréis el deporte que os interesa a lo mejor no os interesa ninguno porque solo os gusta la fuerza no sé eso yo lo he encontrado y digo bueno lo meto y genial si a alguien le interesa la ayuda bueno pues que pare el vídeo se lo lea con tranquilidad y no hay mucho más que añadir a eso o sea lo que hay lo que hay y esto ha sido todo por hoy ha sido un vídeo bastante largo no puedo simplificarlo más o sea yo sé que esto se llama todo lo que deberíais saber pero es todo lo que deberíais saber importante o sea la técnica si me centro en la técnica nos tiramos aquí 3 horas si me centro en la respiración me centro en la en la transferencia que tiene el peso muerto con la sentabilla que me parece un vídeo interesante que probablemente haga igual es que pueden salir mil vídeos entonces el peso muerto es un ejercicio global es demasiado importante como para meterlo en 20 minutos pero debemos tener en cuenta los factores más importantes que vemos ¿vale? entonces lo más importante es el agarre como cuál usar ¿vale? y luego la técnica no sé si voy a hacer vídeos sobre técnica porque hay demasiado vídeos sobre técnica el libro sobre el vídeo sobre técnica tampoco voy a repetir lo que dice todo el mundo o sea a mí me gusta decir cosas nuevas y eso ha sido todo espero que os haya gustado el siguiente vídeo obviamente son las sentabillas no es que me lo haya dejado para el final porque no me gusten a mí me encantan pero son estos son vídeos que me llevan más tiempo el peso muerto y las sentabillas porque hay muchísima más información son multiarticulares muchísimo más que el press de banca o la dominada entonces hay muchísimas más variables de las que hay que hablar y veis que el vídeo se extiende mucho más que los anteriores pero me parece bastante completo si tenéis dudas si queréis que añadamos algo queréis lo que queráis queréis sugerir oye pues explícame yo que sé cómo respirar en la sentabilla usar cinturón o no que es una cosa que usa todo el mundo lo que sí que lo digo en el vídeo porque luego me lo ponen en comentarios yo entiendo que todo el mundo quiere decir quiere en plan de ¿qué tengo que hacer para mejorar mis marcas? es que esto no es tan sencillo o sea yo no te voy a decir pues si haces el 5x5 te pones fuerte es que no tiene ningún sentido que haga eso porque no va a valer para nada o sea te puedo decir una rutina y si quieres una crinete otra y así nos tiramos toda la vida entonces hay unos vídeos que voy a preparar que va a hablar de muchas cosas sobre eso y va a ayudaros a confeccionar vuestras rutinas a tener mayor idea de cómo entrenar pero es que es un mundo tan grande que no se puede abarcar solamente en un vídeo es que necesitaría un año porque yo cuando estoy estudiando es que tengo libros enteros de programación tengo libros enteros de nutrición no puedo decir ¿cómo tengo que comer? coño es que comer es difícil hay muchas cosas hay muchos hay macronutrientes hay micronutrientes el agua es que solamente el agua nos daría para 50 vídeos entonces las cosas con calma yo sé que subo vídeos cada demasiado tiempo pero es que se tardan a hacer y yo intento darle información más relevante más sintetizada y que lo entendáis a mí no me vale para nada deciroslo de una manera que yo parezco muy listo pero que no os enteréis yo prefiero parecer tonto y que vosotros os enteréis entonces intento explicarlo de la manera más correcta más simple para que a todo el mundo le pueda llegar nada lo que os dije en el anterior vídeo si os ha parecido útil compartirlo queremos que todo el mundo aprenda así que vamos a hacer que esto crezca rápidamente nos vemos en el próximo vídeo ya solo queda empuje de miembro inferior aunque os he dicho que me gusta además lo global sentadillas así que si no queréis perderoslo estados atentos a Instagram que es donde subo si cuando lo voy a subir y sobre todo lo subo lo digo el mismo día que lo subo o sea para que estéis atentos y así podáis disfrutar de ese vídeo os veo en el próximo vídeo pasadlo bien y entrenad fuerte un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!